Con mi mamá, yo la acompañaba a su trabajo. Me hacía moño, me arreglaba a ella. Tenía ocho años y ella notó que se me empezaron a inflamar los ganglios. Me llevó al médico, leucemia, cáncer en la sangre. No dejaba que la enfermedad me ganara, siempre era yo y mi sonrisa. En un momento se complicaron las cosas, me mandaron aislamiento. Yo, sinceramente, sí, mamá, que la doctora decía que yo no iba a salir de ahí. Yo salí de ahí. No, que nadie creía que yo no iba a salir. Ayudando era a Fanny y un grupo de voluntarios. Estoy tratando de hacer mi vida normal, ¿no? Estaba muy feliz con mi mamá, ¿no? Mi familia y... Bueno, a todas esas personas, ¿no? Que quieren ayudar al niño con cáncer. Que vengan a la campaña, Caminando por la Vida. Que vengan con toda su familia. Y si no pueden venir a caminar, aporten a la cuenta de Banco Fía. Caminando por la Vida, Caminando por la Vida. No pareces soñar, voy a caminar, con mis pasos vas a sanar.